El conocimiento que adquirí hoy en este taller sobre el teletrabajo es prácticamente cómo trabajar de una manera más moderna, facilitar a mis teletrabajadores o trabajadores colaboradores de mi empresa a trabajar de una manera más didáctica y poder abarcar un mercado, poder abarcar un sector más amplio por medio de esta facilidad de trabajo.